¡Gracias! 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 Si aún puedo soñar, quiero soñar en ti, si aún puedo cantar, quiero cantar aquí, si es tiempo de empezar, para poder seguir, te doy mi corazón, todo lo que hay en mí, toda mi vida. Patria querida, querida patria, te doy mi vida, te doy mis ansias. Si aún puedo creer, quiero creer en ti, si aún puedo luchar, yo lucharé por ti. Si aún puedo sentir, te ofrezco el corazón, el más profundo amor, para sanar así nuestras heridas. Patria querida, querida patria, te doy mi vida, te doy mis ansias. Patria querida, ¿de mi vida, nadinas independientemente, si aún puedo clamar? Patria. Patria.